En medio de toda esta situación difícil y económica que tiene hoy nuestro país, el país hace un gran esfuerzo porque destina recursos a la electricidad en medio de todas las necesidades que tiene el país y que realmente también hay que decir que no es posible asegurarlos todos. El deterioro que tiene hoy la generación térmica y también que hemos tenido en la generación distribuida por la falta de mantenimiento provocada por la COVID y toda la coyuntura internacional no hace posible que se puedan resolver todos los problemas a la vez. Esto tiene que ser de una manera gradual. Por ejemplo, un mantenimiento capital en una central termoeléctrica tiene un plazo de duración entre 7, 8 meses y algunos hasta un año en dependencia del alcance que tenga y lleva enormes volúmenes de recursos para poder hacer estos mantenimientos capitales. Esa es la situación compleja. Yo quiero decir que se trabaja intensamente en toda la recuperación del sistema. Esta industria es una industria también que trabaja 24 horas. No para. No para. La electricidad es las 24 horas del día y en todo momento se está accionando sobre los diferentes mantenimientos, limpieza, los parciales que hay que hacer también, los parciales ampliados y bueno, los capitales que se empezarán a proyectar a partir ya de contar con los recursos que se están buscando también para volver a recuperar todos los ciclos de mantenimiento. Esa estrategia era igual de recuperación del sistema, ¿qué concibe? ¿Cuáles son los pasos venideros? Sí. La estrategia concibe que antes de terminar el año nosotros podamos recuperar 489 MW de potencia que hoy no están disponibles en el sistema eléctrico, de los cuales 291 MW son por limitaciones tecnológicas, que se van a explicar los mantenimientos aquí, como nosotros vamos a ir paulatinamente resolviendo un grupo de mantenimiento que realmente van a elevar la potencia disponible de estas unidades. Hay que decir que esto es un balance, porque no solo es un problema de que usted recupere una potencia, sino que después esa potencia hay que mantenerla y hay otras que tiene que sacarte también para poder dar mantenimiento. Por lo tanto, hay que entender que aunque uno recupere en algunas unidades capacidad de generación, en otras realmente hay que parar las unidades para perder y poder recuperar también. Por eso es que decimos que el proceso es paulatino. ¿Esa recuperación va a ser no solo en la generación térmica? Va a ser también en la generación distribuida. También se va a explicar ahora, hay 198 MW que se van a recuperar también como de balance total en la generación distribuida, son la generación a motores y también en la generación a fuel y a diésel. También se van a incorporar a finales del año otras nuevas inversiones en generación que ya están concebidas, es decir, que también son 531 MW de manera general que vamos a contar ya más bien a final del año a partir de inversiones que se están haciendo. Es decir, que no solo se está destilando dinero a reparar y a mejorar lo que tenemos, sino que hay inversiones en el sector eléctrico. Eléctricos que van a, sí, con inversiones extranjeras y también con recursos que también está poniendo nuestro país para poder ejecutar estas nuevas y recuperar el sistema y tener nuevas capacidades de generación. Y todo esto tiene que ser complementado también con un programa para reforzar todo el plan de contingencia encaminado a reducir la demanda, al consumo de electricidad, mientras dura esta situación de emergencia que también es algo que nosotros tenemos que trabajar del lado de la demanda para poder realmente en esta situación energética compensar fundamentalmente los altos consumos que tenemos en algunos de los sectores de la economía que en estos momentos están influyendo de una manera no favorable en el consumo también de electricidad del país que los tenemos identificados. Estamos trabajando también con ellos de manera tal de convencer y también de imponer también que se puedan cumplir todas las medidas de uso relacional de la energía que se ven hoy dentro del programa que está de reducción de la demanda que tenemos hoy establecida en el país.